Un chaval que entró en una droguería a traballar de nuevo. Llegó para allá y va a ver al jefe de la droguería y dice, buenos días, venía por lo del anuncio de trabajo. Dice el tío, perfecto, me vienes muy bien porque tengo que ir a hacer unos recados ahora mismo. Te explico cómo funciona la tienda y te quedas aquí ya despachando. Dices, mira, aquí en esta tienda tenemos una técnica de marketing que consiste en el producto estrella del día. Todo el que entre en la tienda se lo tiene que llevar o tienes que intentar que se lo lleve. Por ejemplo, le oye un limpiacristales que se llama Cristasol. Y en estos abres la puerta y entra un cliente y el droguero le dice al chaval, fíjate cómo lo hago yo. Dice, buenos días, el cliente, buenos días, quería una lata de pintura blanca, dice el perfecto. El droguero saque la lata de pintura y un bote Cristasol. Dice, no, no, yo solo pedí una lata de pintura. Dice, ya, pero me he tomado la libertad de pensar que si me compro la lata de pintura es porque va a pintar, ¿no? Dice, hombre, pues claro. Dice, pues ya sabe que al pintar se manchan los cristales de la casa y qué mejor producto para limpiar los cristales que Cristasol, que además es el producto estrella del día y está a mitad de precio. Dice el cliente, hombre, pues vale. Y se va el cliente muy contento y el droguero le dice al chaval, ¿qué, viste cómo se fue ahí? Dice el tío, sí, 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 sin problema, ya, pues marcha cuando quieras que ya me quedo yo. Aunque suena, vuelve a abrirse la puerta y entra una mujer y dice, buenos días, quería un paquete de compresas. Dice el chaval, perfecto. Aunque el chaval saca ahí el paquete de compresas y el bote Cristasol. Y dice la tía, no, no, si yo solo pedí un paquete de compresas. Dice el hombre, ya, pero me he tomado la libertad de pensar que si me compro las compresas es porque tiene usted la regla, ¿no? Dice, ya, hombre, pues claro. Dice, pues ya que no vas a poder follar en todo el fin de semana, por lo menos limpia los cristales. Dice, ya, hombre, pues claro.